Contraloría ordenó embargar las cuentas de Olmedo López y Sney de Pinilla. Sney de Pinilla y Olmedo López buscan solicitar a la Fiscalía General de la Nación principio de oportunidad para aportar información relevante en el proceso. La Contraloría General de la República anunció el inicio formal del embargo de las cuentas de Olmedo López, es Director Nacional de Gestión del Riesgo, Sney de Pinilla, es Subdirector para el Manejo de Desastres y Víctor Mesa, es Subdirector de la entidad, quienes presuntamente están involucrados en el escándalo de corrupción de los carrotanques para llevar agua a la Guajira. Esto se da luego de que el Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, ordenara, como RCN Radio anticipó en el mes de marzo de este año, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los exfuncionarios. Estos exfuncionarios no solamente serán vinculados como presuntos responsables fiscales dentro de la investigación formal que realizará la Unidad de Investigaciones Especial contra la Corrupción, sino que también se decretarán medidas cautelares en su contra, precisó el Contralor en funciones. De acuerdo con una investigación de este organismo de control, se presentaron sobrecostos por 7.760 millones de dólares para la compra de estos vehículos, pues Gestión del Riesgo pagó 39.327 millones de dólares y la Contraloría tiene un estimado de 31.567 millones de dólares. Esta investigación de la Contraloría revela que la convocatoria para la compra de estos carrotanques fue abierta por Gestión del Riesgo el 12 de octubre del 2023, 11 minutos después las empresas Luquete C.A.S., Impoamericana Roger C.A.S. y Brande C.A.S. hicieron llegar sus ofertas y luego de tres horas fue entregado por la entidad del contrato a Impoamericana Roger C.A.S. Además, este contrato fue hecho específicamente para que Impoamericana Roger C.A.S. cumpliera con los requisitos si le fuera otorgado. Cabe mencionar que tanto Osney de Pinilla como Olmedo López buscan solicitar ante la Fiscalía General de la Nación principio de oportunidad para aportar información relevante en el proceso.